El Look Barcelona Bruc ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones elegantes con vistas a la calle. El Paseig de Gracia, con sus tiendas y restaurantes de lujo y los edificios del arquitecto Gaudí Casa Batío y La Pedrera, está a solo 200 metros de este establecimiento de tipo Bed and Breakfast. Todos los dormitorios gozan de abundante luz natural y presentan una decoración elegante con aire acondicionado, zona de estar, televisión de pantalla plana y un armario. Los amplios dormitorios también disponen de suelo de parquet y calefacción. Los baños, de estilo moderno, incluyen ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Look Barcelona Bruc alberga un acogedor restaurante con pequeñas mesas de madera, donde se sirve el desayuno. La famosa Basílica de la Sagrada Familia, obra del arquitecto Gaudí, se encuentra a 1,3 kilómetros a pie del establecimiento y la estación de Metro Girona, línea 4, a solo 3 minutos a pie. La Plaza Plaza Catalunya y el Paseo de las Ramblas están a unos 15 minutos a pie del alojamiento. El Look Barcelona Bruc se encuentra a 25 minutos en coche del aeropuerto de Barcelona El Prat y hay un servicio regular de autobús entre la Plaza Plaza Catalunya y el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!